La Verdad del Centro presenta Los Oficios Perdidos Buenas tardes, mi nombre es Carlos Campos Villacuarte, servidor Me dedico a hacer camas, candiles, cunas, todo lo que se refiere a la tele Pues empecé yo de 16 años, tengo 53 y pues ahí vamos trabajando Pues mira, como yo era empleado en esto, me enseñé a trabajar bien esto Entonces no había otra cosa más que por lo que en un estudio esto, seguir mi profesión Yo empecé esto, siempre ha habido el mismo trabajo, siempre Porque estar dependiente de uno, abrir temprano, estar pendiente del negocio No estar bien a sus clientes, y trabajo siempre hay Pues mira, por decir, como ves ahorita ya estamos armando los candiles El candil, o sea las piezas salen así, salen así Ya terminadas, terminadas ya quedan así Ya se les da un proceso, fundición, luego de fundición pasa a esmerilados, pulidos, terminado, armado Todo lo que están haciendo ahorita, ya de ahí a ponerlo a los tempos Trabajamos a todo el público, hacemos hasta banderas para las escuelas En referencia al atón, al aluminio, acero inoxidable, lo que nos manden a hacerlo, trabajamos El precio que tenemos depende del diseño, y lo que nos pide el cliente Pues hay procesos como estos que ya llevan seis meses, y hay procesos que duran 15 días Una cuna, así como esto, tienes que sacarle en ocho días una cuna, ¿verdad? Y ya sabes, cambia el proceso, ya sabes el tiempo de fabricación Está un poquito menos por, menos en venta, en trabajo si hay, en venta de nuevo si hay menos Porque, pues no sé si sea por el poder adquisitivo de la gente, ¿verdad? Pero trabajo así, que me manden los trabajos, ya hemos hecho, y si regresan a renovarlos, ¿verdad? Trabajo todos los días hay ¿Qué visión tiene en su negocio usted, en su futuro, cómo se proyectan? ¿Qué visión tiene en su negocio usted, en su futuro, cómo se proyectan? Pues aquí en el futuro pasen años, lo que ellos enseñan bien, yo era empleado, IBM Entonces, si el que se enseñe a trabajar esto bien, tiene futuro para llegar a la vejez Porque esto no es de un día, viene de 400 años atrás, desde los españoles que hacían esto Nada, porque en México no se fabricaba esto No compramos la chatarra, por decir, se mete cobre, y si, es la aleación de latón Y puedes comprar chatarra, y ya se es la aleación, y ya se es este material De cosas usadas, se funden y salen nuevas Nos puedes encontrar aquí en José Fortes de Domínguez 523, zona centro, barrio Lencino El horario es de 10 a 7